Buenas, 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 buenas ¿Qué más gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al directo del nuevo Jorge ¿Cómo vamos chat? Bienvenidos al stream ¿Cómo están mi gente? Bienvenidos, bienvenidos a mi directo Hola, 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 hola Buena, 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 hola, 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 chat, ¿cómo estamos? Bienvenidos gente, ¿cómo están? Bienvenidos al directo, ¿cómo estamos? A ver, por aquí vamos a poner las alertas de stream Vamos a poner por aquí las alertas para que aparezcan en pantalla, para todos los que aparecen en stream, pana, ya saben que dejando su reacción, loco Dejando su reacción, sus compartidas, chat Y lo voy a poner en pantalla, ¿verdad? Así que, a ver, por aquí En 3, 2, 1, boom, ahí estamos Jordi Estrada, gracias por dar reacción, papi, bienvenido al directo Un saludo para Calo, también por ahí conectadísima Un saludo para... Un saludo para Bebecaro, desde Aguascalientes Un saludo para ti Un saludo para González, que también está por ahí conectadísimo Y un saludo para José David Sierra Barbosa Un saludo, ¿cómo estamos? Bienvenido al directo Gente, ya saben, apoyen el stream, gente, todo el mundo dejando sus reaccioncitas, pa Compartiendo Apoyando el stream, loco Vamos a apoyar el directico, que lo que, mi gente Quiero ver el apoyo de ustedes en el stream ¿Cómo estás precioso? Bien, Calo, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bienvenida Yo muy bien, hoy me fue muy bien, gracias a Dios Aunque me tocó muy duro en el gimnasio, la verdad De los días en los que más... Más duro, más tocado en el gimnasio Ok Andrés Tamara, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, loco ¿Cómo vamos? Gente, ya saben, dejando su reaccioncita Apoyen el stream Para los PvP's Dejando sus compartidas Apoyen el directico con su reaccion, spa Vale, ese man es aquí arriba campeando Vamos a ver si lo puedo matar ¿Será que le subo? No Voy a poner la pared Voy a poner la pared, pero no me dejó Ok, dice Un saludo para Carlos Javier Como dicen, mi amigo, bienvenido Cuidado, cuidado Buenísima Chat A todos los que están por aquí andando en mi stream, muchachos Invitadísimos todos a que apoyen el directo Bueno Vamos con toda mi gente Yo quiero ver, yo quiero ver la gente, la gente humilde, pa Gente humilde en este directo, hermano Vamos a ver, quiero ver la gente humilde en el directico Pa, que el directo está fresco, hermano El directo está fresquito Y quiero que la gente Eh, eh, apoye el stream Bueno Hola novio mío Ay, llegó la hermosa Ivet, pa Ivet, ¿cómo estamos? Bienvenida, hermosa ¿Cómo estás, preciosa? Bienvenida al directo, eh Chat Yo quiero ver ese Yo quiero ver la gente humilde en el stream, pa Quiero ver la gente humildad, loco Votando pura humildad en el stream, brother Pura humildad, loco De una Vamos con toda, chat Un poquito por acá Cuidado Eh, buen tiro ahí ¿Vale? La verdad es que sí me gusta el tiro, padre Tiro, madre, fue, padre Se mandó esa morida De verdad que loqué, mi gente ¿Cómo anda la banda? Alan Brenes Bienvenido ¿Cómo está, mi rey? Bienvenido al directo Ese colaborador, eh Se le ve esa insignia muy linda, pa Bienvenido al directo, rey ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, parcero? Bienvenido al directo, pa Eh Vamos pa Vamos pa qué Vamos pa un fin caso, amor ¿Para dónde? ¿Qué es eso del fin caso? Eh, ah Que es que estamos Con el Andrés Doñas Por aquí en directo Ojito ¿Cómo está, papi? Qué loqué A ver, chat Yo creo que usted Apoyen el stream Para jugar Unos buenos VPs Para agarrarnos Unos buenos códigos, pa Así que por favor Apoyen el stream Lindo yo Sí, Alambranes Tú eres lindo, papi Gracias por tu Por tu colaboración, bro Se te ve muy linda la insignia Y eres muy lindo ¿Qué haces? Dímelo, Cerny Rodríguez, parce Jugando aquí Free Fire, pa Que loqué A farrer en la finca Llegué, pues Ush Pero si me da picos Yo le caigo, yo le caigo Pero con compromiso, pa Tú sabes Hola, Denis ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Bienvenida, bienvenida Vamos pa un retiro espiritual De una caña de medalla De una, de una, de una De una Acepto Aceptamos, aceptamos Gente Vamos a apoyar al stream Que lo que es Yo quiero ver a la gente humilde, pa Humilde, pa Quieren que juguemos Entre todos Apoyen al stream, pa De una, rey Ah, listo Anderduñas, bre Pa, listo, listo Entonces no, mi rey Entonces no, sabes que Ojalá le Ojalá le A realesía Todo, listo No jugarás PVPs Pero más tarde, pa Momentico, chat Ahorita jugamos PVPs, bro Pero calmamos, pa Ahora jugamos, pa Apenas necesitamos directo Aparte de eso, rey No están apoyando al stream, loco No veo la gente apoyando al directico, pa Apoyarles gratis Compartir Reaccionarles gratis, pa Así que apoyen al stream, loquito Por favor Desmanqué, hombre Ahora se mató por aquí Pues, boba No No Que malo soy, pa Ah Nah, chat Dice Eh Jugamos PVP, bro Chat Los que me están pidiendo PVP esta noche, hermano Son los que menos han apoyado al stream, bro De verdad Son los que menos han apoyado al directo, hermano No veo las compartidas No veo las reacciones, bro Y aparte de eso Pidiéndome PVP Uy, mi amor Pero no se ponga así A ver Ojo por aquí Me llevo eso Me llevo eso Ojito Bro, ya comparto Pero no te notifica Qué raro Ah, no entiendo eso, bro No, ¿cómo que notifica? ¿Cómo es que notifica, pa? No entiendo, loco ¿Cómo es que notifica? ¿Qué pasa, Sergio Rodríguez? Dímelo, dímelo, dímelo No, mienta Yo pedí ¿Cómo es que no entiendo, rey? ¿Qué hablas, pa? Préstame Préstame Cuidado ¿Qué? Préstame cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntamela después Cuéntamela después ¡Ay! ¡No! Estoy re manco Me pego en un solo tiro a la cabeza Venga, bro Casi que no Uy, no, loco ¿Pero qué es esa? Vale, es esa, manito Esa muestra Esa muestra Es balación después, hombre A ver, ahí Chat, confía en mí No, pero que esta vaina No me No me lo puedo creer ¿Qué acabo de hacer, pa? Loco No, soy buenísimo, pa? A la bestia, gente DennisR, confía en mí Le dedico esa partida Dennis, para ti Te dedico esa partida A la bestia, pa? Pepe Ya le compartí Le di like Ahorita vamos Pepe Esparces Ey, gente Qué buen tiro, eh Ojito, pa Eh Ok Un saludo para Alvin Fajardo Que está por ahí conectadísimo en el stream Pa, ¿cómo me le va? Buenas noches, bro Chat Apoyen el stream, bro Quiero ver a la gente humilde Pa, es que no los veo Apoyendo el directo, hermano No veo apoyendo el directo por ahí Así que es muy difícil, pa Hola, ¿cómo estás, capo? Dímelo, Willan Arce Dímelo al directo, rey ¿Cómo me le va? Dios me lo bendiga, no Igualmente para ti, Carlos Que estés muy bien Y que tengas un accidente de noche, ¿no? Epic, coman Buen tiro Así dice, pa Papi, la mamá, cero Eh ¿Cómo estuvo su vida? Bien, parce Bien, gracias Yo estuve muy bien el día La verdad que sí, papá Estuvo bastante bien el día de hoy Aunque fui al gimnasio, parce Y quedé Pero No Chat No sé Como que me dolían las piernas, loco Tanto correr y tantas cosas, bro Me dolían ya las piernas, bro Me dolía como la rodilla, bro Me dolía bastante la rodilla ya, bro Últimamente Pero bueno Hoy fui al gimnasio Hice todo lo que tenía que hacer Y nada Todo genial, pa Eh Aretarias mientras lo veo Ojo, Calu Dale, hermosa ¿Está bien? Dale, hermosa, Calu ¿Qué fue, perro? Dímelo Pedro ¿Cómo se llamó, pa? Venga, chat Si veo que los Si veo que ustedes Si veo que ustedes, pa Dejan sus reacciones Y sus compartidas Jugamos, pues Listo Pero depende de ustedes Depende de ustedes Y apoyen el stream, muchachos Y le damos de una vez ¿Vale? Jugamos pvpcitos Pongan ustedes la sala El primero que ponga la sala En el chat, loco Le juego Listo Me le abono a su sala Porque jugamos pvp Ahora se seman quietos Y le pego en la cabeza Que lástima, bro Juego re mal Juego re mal este videojuego Juego re mal este videojuego Aguanta Aguanta que pa ¿Cómo así? ¿Freefire Max o el normal? Es normal Es normal Es normal No me caes Eso lo puedes Eso Vamos, vamos, vamos Oye, a Soriano me quieres recargar, bebé Parce, si Andrés está mal Si, si Te quiero recargar, parce A ti, si, bro Un saludo para Andrés Jaimes Que por ahí apoyó el stream, pa Oigan, chat Están muy inhumildes, pa No quieren dejar los corazones, pa ¿Qué pasó, mi chat? ¿Quién deja, pues, una reacción de corazoncito en el directo, loco? ¿Quién va a ser esa persona que va a dejar un corazoncito en el stream, pa? Vean todos esos poros likes, pa ¿Quién va a dejar esos corazones, brother? Va a saludarlo, saludarla de una vez, hermano Vamos con toda Nosotros, nos, 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 me encanta, papi Qué loque, mi gente Vamos con toda Ah, breve ¿Cómo estás, bro? Bien, panamiga, ¿lo hice? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Bienvenido al director, Rey Chat, muchas gracias por reaccionar mi stream De verdad que sí, pa Muchas gracias por apoyar mi director, hermanos Ahora vamos pvp Listo, los veo muy activos Están muy frescos ustedes esta noche, eh Muy frescos en el directico, pa Qué, qué, qué bien, eh Me alegro mucho Yo estoy ya calentando, pa Yo ya estoy como calientico, pa Así que Pa los pvp es de una vez, hermano De una vez, loco No es triste ¿Por qué triste, bro? ¿Qué pasó ahí, Crick? ¿Cómo que triste? No seas triste, hermano ¿Es en serio, brother? Me pego a un cadesebre así de la nada ¿Quién es ese vato? Eh, se llama Un tiro de suerte, hermano Tiro de suerte, loco Sergio, lo diga, señor, bro Me estoy dando cuenta, parcero Que estoy jugando directo Solo para jugar pvp, bro De verdad Me siento mal por eso, rey Yo le hago pvp, hágalo Yo le juego pvp, parcero Pero me siento mal, brother Porque Ustedes solo vienen a jugar pvp En el directo, hermano De resto, no apoya la historia, loco Pero bueno, está bien Hágalo, yo le juego a mi hermano Fresculpa, narrabe Mañana Tengo con la colaboración Pero acá De cuenta que no saben nada De cuenta que De la sorpresa Listo, de una Listo, de una, de una, de una, de una Ojalá, parce Ojalá, cucho Ojalá Tamara se verá colaborador Bueno, algún día, ¿no? Algún día Tamara se verá colaborador Y yo estaré muy feliz Muy contento Así que, bueno Venga Sergio Rodríguez, parcero No tiene nada que ver Con usted de una estrellas, parce Está bien, loco No tiene, no tiene O sea, rey Cuando usted de una estrellas O hace algo por las personas No tiene que echárselo en cara, brother ¿Me entiende? Porque cuando uno hace algo bien De corazón, loco Uno tiene que hacer No Es que yo le doy un L Le doy un L Bro Lo hiciste, sí, rey ¿Qué tiene que ver Que me deones, loco? Loco Lo que más se quiere, papi Es que la gente esté por aquí Viendo el stream, brother Que comparta con el streamer, ¿no? Que la pase bien, loco Que lo disfrute, rey Eso es todo, mi rey Si usted no apoya el stream, loco Si no ve el directo Ni nada de eso, rey Me hace sentir mal, bro Me hace sentir que esto solo viene Para los pvps, ¿no? Listo, hermano Eso es todo Eh Esas tapas Esas tapas del jorre Todas caen Mañana, bebé ¡Ay, no! La madre se verá colaborador mañana ¿Qué chimba? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Por qué no puedo estar? Loco Mira, Sergi No se ponga raro, hermano Ahorita lo hago el pvp, hermano Y tú no se preocupes, rey Relájese, hermano Relájese Yo juego el pvp y listo, mi bro No se preocupes, hermano He visto mucha gente Que es así como el Sergi, hermano Que juegan pvps y fun Se van, loco Me parece injusto, pa Eso está injusto, rey De verdad Eso está injusto, loco Es injusto que Que uno les juegue el pvp Y se vayan así como sin arre Eso no tiene razón, loco Si siguen haciendo así, pa No le voy a jugar pvp nunca más, bro De verdad, loco Yo quiero jugar pvps con gente De verdad que apoye el stream, loco De verdad Pero si empiezan a ir del stream Y todo eso, hermano No le voy a jugar más pvps nunca más, loco Sea quien sea, brother Sea quien sea, hermano La idea es que Loco, si uno juega el pvp Pues que lo disfruten, ¿no? Que pasen por aquí en el directo Y todas esas vainas, brother La idea es que la pasen por aquí, ¿no? Eso es todo Ya le pongo la cabeza Dice, con esa W, hermano Eh Sí, ahorita resuelven, dice ¿Cómo? Ya no llore No estoy llorando Solo estoy diciendo algo que es realidad Juguemos compes mejor Es chupón Ok A mí no me hacierto el pvp Alambrana, yo estoy haciendo el pvp Usted es otro inhumilde, pa Otro inhumilde que se vea los directos Así como si nada Pero bueno, chat Este directo no es para reclamarles a ustedes La verdad No se preocupen, pa Cada quien hace lo que quiere, ¿verdad? Solo estoy pidiendo que apoyen el stream, pa Jugamos pvp Es infinitamente, loco Así que Comparten y dicen su reacción Cambia el título ¿Por qué lo va a cambiar? No solo para Diego Salamanca Que está por ahí dando su reacción, bro ¿Cómo me le va? Bienvenido al directo, hermano Ya saben ustedes Que ustedes pueden apoyar gratismente Es con sus estrellas, brother Este mes Facebook está regalando estrellas, hermano Las pueden canjear, loco Porque, pues Facebook está de buena gente este mes Así que, por favor, canje de las, pana La persona que esté por aquí viéndome en esta mañana En esta noche, perdón Eh, pueden canjearlas, brother Y me ayudará un montón Ya que Facebook está regalando 75 estrellas para todos ustedes Y, pues, nada, gente Si las canjean Les hago pvp Si las canjean Les hago pvp, pa Ánimo 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 Si las canjean Les hago pvp ¿Por qué tienes analga? Es que, pues, ¿qué pasó? Es que me voy a escribir Pero igual paso por aquí Está bien, pa Eres tú, loco Y no te voy a exigir nada, loco De verdad que no, papi Tranquilo Si tú Quieres así, loco Ya eres tú, hermano Ya está Pero téngalo por seguro Que no le voy a más pvp, loco O sea La idea es que ustedes Apoyen a la estrella, loco Si no, pues No más pvp Que miran morado Ando rojo haciendo pvp Eso es todo Eh, ¿cómo es eso de estrellas? Ah, claro Papi, ya te explico Que en Yepes, loco Facebook está regalando, hermano Las puedes canjear Son gratis Está aquí en Facebook, loco Puedes ir a la encina de la estrella, brother Le hacen a la encina de la estrella, brother Y ahí aparecen gratis, brother Las canjeas Y listo, loco Yo estaré agradecido contigo Un saludo para Randy López ¿Cómo estamos? Bienvenido al director, bro Un saludo para Alvin Que comparto el stream Está muy, está muy insano, pa Muchas gracias, loco Ni un brillo pelado Se lo dejo Si el tercero me deja Ojo Si el tercero me deja Andrés Dueñas Bre, pa Bre, bre Humildad, humildad, humildad Chat Vamos a llegar así en reacciones, pa Yo quiero que todo el mundo Deje de su reacción, loco Quiero que toda esa gente Deje de su bonita reacción, bro Deje de su bonita reaccioncita, pa Vamos a dar los pvp Pues, 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 pues Vamos a dar los pvp, chat Pero Quiero que han podido en el stream Quiero que compartan Quiero que reaccionen, chat Quiero verlos ahí activos Vamos con toda Pegar los rojos Pero si nos dejan su reacción Vea Si apoyan en el stream Pego rojitos, pues, para motivarnos, pa De una Yo te hago la sala para pvp Apoya el stream, loco Apoya el stream, hermano Tarde, pero llegué, bro Dímelo, Randy López ¿Cómo estamos? Bienvenido al director, hermano ¿Cómo me le va? Saluditos, bro Junior, bienvenido Los perros me van Seguís llenando la lista de fincasos Porque si no, nada Hágale, hágale, Andrés Por si hay que tengan la decente noche, mi hermano Nos vemos en un En unos tiempos después Que esté bien, loco Dale, pues Eso es todo, amigo rey Ya voy Va, tenganlo en cuenta, hermano De verdad Ténganlo en cuenta, pa Solo pvp Es con la gente que apoya el stream Un solo para Iván Martínez ¿Cómo me le va, hermano? Bienvenido al directo, bro Si sabroso, eres insano No, yo quiero ser insano, pa Yo soy re malo para este video Yo para este video Yo soy re malo, bro Aparte, mis amigos Están un poquito Bueno, no sé Estamos como que buenos Pero Más o menos, bro De buenos y mancos Ahí estamos todos Ese man ¿Qué hace por allá, loco? Wow ¿Qué hace por allá Campeando, bro? ¿Qué hace, loco? ¿Se le puede dar o qué? No, es que es increíble Buenísima, pa Buenísima Si me puede revivir Sería genial, loco Si me puede revivir Sería genial No me reí, ¿verdad? Un saludo para Dave Que está por ahí También conectadísimo, loco La buena Eso es todo Me rebuenísima, pa Esa partida la ganamos, chat Confíen Confíen que esa partida La vamos a ganar, brother Vamos a sacar una buena partida Sí, sí, sí Confíen, chat Confíen, confíen, confíen Jugamos eso Jugamos eso, hermano Creo que hay, mi gente Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Es que manso Es una persona Tanto que critica Si no me hagas nada ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, pa! ¿Qué pasó ahí, Krik? Úselo para Ricardo Que dejó su reacción También en el stream, veo Ya ahí por allá Gente, yo para los PvP Bueno, ¿quién puso la sala Chat? ¿Quién de ustedes Puso la sala para PvP? Vamos a ganar Ah, creo que sigue La sala de Sergi, ¿no? Vamos a ganar la sala De Sergi, parcero Vamos a ganar la sala De ese compa Eh, no, je Haga sala Harta la pongo, rey Se prende, dice ¿Cómo que se prende, pa? ¿Cómo que se prende, hermano? ¡Ay, este perro! ¡Ay, este perro, Andrés! ¡Ay, este perro, ¿qué es? ¡Ay, este perro, Andrés! ¡Qué, pa! ¡Cállate y bésame! ¡Velo, ve! ¡Velo, ve! ¡Velo, ve ese Andrés Dueñas, pa! Digo, Andrés Dueñas Andrés Zamara ¡Velo, ve, pa! ¡Andrés Zamara, brother! ¡Que lo que, papi! ¡No puede ser el colaborador! ¡A la bestia! ¡Eh, Andrésito, lo quiero mucho, pa! ¡No me esperaba para nada de estrellas, bro! De verdad que no, papi ¡Uy, no! ¡Este es el mejor, loco! ¡Muchas gracias, pa! ¡A la bestia! ¡Ih! ¡Ih! ¡A la bestia, loco! ¡Muchas gracias, bro! Te quiero, papi Te quiero mucho, hermano Usted es un amigo Inexpensable, pa! ¡Quiero llorar! ¡Eh! ¡Velo, ve! ¡Velo, ve! ¡Velo, ve, manito! ¡Hola, bro! De nuevo yo Dímelo, Camilo González ¿Cómo estás? Buenas noches, bro Bienvenido al directo ¡Velo, ve! Regálame el pase Loco, ahorita no estoy dando una Lo siento por vos, bro En este momento no estoy regalando absolutamente nada, hermano Creo que no, creo que no Creo que Tamara, parce Andrés Tamara Es de los seguidores que Ve mis directos Y nunca ha jugado conmigo ¡Parse! ¡Nunca ha jugado conmigo, loco! Nunca es como que, bro Juguemos un PvP Juguemos esto Nunca, pana Y eso que me apoya un montón, loco Me apoya un montón Y... Loco Y no Nunca me pie nada Nunca me hice Juguemos Tal cosa Nada, loco Es mi ídolo ese perro, eh Y se me quedé esperando Para jugar la editorial No jugaste ¡Arao, arao, 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 arao ¡Y yo! ¡Ey, Luigi! ¡Luigi! Pepec por estrella No, mentiras, pa Dímelo, Luigi, ¿cómo estamos? Bienvenido al directo, rey Ojo, que Luigi y pana Luigi, cuando me ponen retos a mí Son buenardos, eh Luigi es una persona increíble, pa Es insano, el parcero Ponga código para entrar A ver, parcero, de una Yo quiero jugar con tu sala, entonces Ahora que sí, ahora que sí, ahora que sí Ojo ahí, ojito Ay, no, vamos a morir, parco Vamos a morir, vamos a morir ¡Ganamos! Sí, 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 sí No, es Andrés Tamara No, Andrés Tamara, pa No, pues que mañana No se aguantó, no se aguantó, no se aguantó No se aguantó Ey, Andresito, papi Ey, no, Andrés, bienvenido De vuelta, pa, de vuelta a la familia de colaboradores Mi papá, que loque, mi hermano Dígame, dígame, dígame Dígame qué pasa, bro Dígame qué pasa, pues, Tamara, hermano Tamara, lo quiero mucho, bro Gracias por la colaboración Diez estrellas del Castillo Melvin Papi, gracias, loco Gracias por las diez Gracias por las diez grandes, loco Gracias por las diez grandes, bro Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Ey, bro, dímelo, Iván Martínez ¿Cómo es que estamos bien o qué, mi bro? Bienvenido Estamos de vuelta ¡Ojo! Así Andrés es el mejor, loco Andrés lo quiero mucho, hermano De verdad que sí, pa Bienvenido, bienvenido Bien, cayó la beca hoy Cayó la beca, qué es eso de beca ¿Qué región sos? Estados Unidos, brother Chat Gracias por apoyar mi stream, de verdad que sí Pero ahí cambia la musiquita de la alerta No le gustan las alertas Dennis, no le gustan las alertas que puse ¿Cómo? Pero si las alertas Bueno, esa alerta ya es vieja Tiene como dos meses ya Las otras sí son nuevas Las de 100 Y las de 500 Y las de 1000 Son ya una ¿No te gustaron? Pepe Papi, de una Pero apoyar el stream, bueno Esta gente que ama Canzones, pastidiosos En la próxima no puedo jugar contigo Camilo, tienes que compartir Parcero, reaccionar al stream, bro Apoyar el dretico, hermano De una Y le juguemos PP de una vez Logo, qué lo que, moño Qué lo que Ponlo de Ponla de Whatsapp No, no, no No Vamos a poner la de ¿Quién es Castillo? ¿Quién es Castillo? Castillo Melvin No, loco ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con las colaboraciones? ¡A la bestia! ¡No! Qué bien, loco Buenarda Melvin Muchas gracias, brother Buenarda, bro Buenarda, hermano Muchas gracias, brother Buenarda, loco Buenardito La verdad, qué buena, mi bro Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vale, bajamos los dos ahí Nos queda solo uno ¡No! ¡Está un tiro! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamoo! 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 ¡Ganamos, papi! ¡Que lo que! ¡Ey, parce! ¡No! Chat, muchas gracias Ey, no, loco Castillo Melvin Gracias por esa colaboración Rey, te la dedico a esa partida Pa Y también se la dedico a Andrés Tamara Dos colaboradores nuevos ¡A la bestia! A ver Eh... Está por ahí el Sergi Rodríguez Ponga la sala de nuevo, hermano Le juego pp chat De una Sí, no me refería a eso Solo que hay dos sonidos diferentes ¿Es verdad, Dennis? Hay dos sonidos diferentes Ya quité el sonido Que era como de una... Como de unas monedas Lo quité Lo quité, lo quité, lo quité Bueno, y aparte de ser streamer ¿Estudias algo? No estoy en nada, parcero No estoy en nada Siempre apoyo, pero me bloquearon por un mes ¿Por qué, Rey? ¿Qué pasó? Suerte, compa La buena, Castillo Muchas gracias, brother Dios te bendiga, hermano Ah, bueno, Master Era genial, loco Era genial, loco Era genial, era genial La verdad Era genial, era genial A ver, por aquí Contraseña 11 Hágale, parce Póngala Inícela Eh... Ok, dice por acá Todo lo jugué yo Para que no diga que no Si yo juego solo clasificatorias O solo... Perdón Que solo juego PvP O solo juego PvP O solo juego PvP O solo juego PvP Pero el fin de semana El sábado y el domingo, hermano Yo estuve ganando clasificatorias, loco Estuve ganando puras clasificatorias, brother Ojo, Jiménez Alexander Gracias, mi recola 25, loco Gracias PvP o qué De una Vamos a darle De una, hermano Vamos a darle con todo el PvP No dé atención Yo les juegue con lo que quieran Ah, la, papi Pero pues Me gustaría explicarles Explicarles también Para que Hay cosas que no son No entiendes, papi Meto por ahí Vale, mancae, cero Gracias, parce Por la 25 Gracias, mi hermano ¿Mano natural o... Chulito? Con chulito ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hola, PvP Ágale Eh... Lo de las... Lo de las... Los de siempre sabemos No tiene que dar explicaciones Gracias, Alan, parcellito Muchas gracias, bro Vale, parcellito Entonces no hay explicaciones Más entonces Ah, y nuevas alertas Ajá, Jiménez, parcello Tenemos nuevas alertas, papi Ay, papi No, tenemos alertas De 100 estrellas 500 De 1000 No, suenan... Suenan genial, papi Así que donan 500 estrellas No, pero tenemos alertas Bacanas, bro De verdad que sí Naturales o operas ¿De qué hablan, pana? ¿De qué hablan ustedes, pa? Hay niños viendo, chat Hay niños viendo, gente Hay niños viendo el stream, bro Hay niños viendo el stream, bro De verdad, respeten, chat Hay niños viendo el directivo Hola, mi querida ¿Cómo estás? Hermosa, bienvenida Ojo ahí Ojo Vale, voy a padecer, hermano Eh, dice Mano, si puedes hacer un favor Eh... De subir mi cuenta Aeroico Me falta poco, bro Parcero, es que Ahorita no estoy jugando En las cuentas, bro Hay días en los que subo Con las cuentas Pero ahora no, mi rey Listo Cuando estoy jugando Con las cuentas Pues te metes al directo Y jugamos, bro Bro, ahora superlos Increíble, bro Sí, Carlos Javier Gracias a Dios, bro Gracias a Dios, hermanito Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Sí, señor Eh... I'm sorry No te preocupes ¿Qué es lo que hay, mi loco? Dímelo, Elmo ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Yo quiero PvP Chat ¿Dios que me piden PvP? Papi Apoya el stream, loco Dejen la humildad, loco Dejen la humildad en el stream Vengo llegando del trabajo Dímelo, Elmo ¿Cómo les fue en el trabajo, mi rey? ¿Cómo estuvo el día, loco? ¿Cómo estuvo? Chat ¿Cómo les fue a ustedes hoy en el día... En el día de lunes, pa? Inicio de semana, rey ¿Cómo les fue en este inicio de semana a todos? ¿Cómo les fue en el inicio de semana, hermano? Cuéntenme A ver, cuéntenme por ahí Cuéntenme por ahí que los quiero leer a todos, pa Vengo llegando Ojito Por ahí está también Emanuel Selva ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo, hermano ¿Cómo me le va? Ramiro, acaba de seguir la página Muchas gracias, brother Y... Nada Vamos a ver el PvP con este semana ¿Cómo nos va? Este man que está hablando conmigo Juega mucho PvP No sé por qué está dejando, rey Pero lo juega bastante Eh... Hola, George Dímelo, Álvaro Cáceres ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido al directo Bueno, perdíseme a teyas Poquito, ¿cierto? Rey, a mí no me da risa eso, rey De verdad Pa Si tú estás en el colegio, hermano Métale, métale ganas, brother Métale ánimo, pa Rey, de verdad Lo único que les queda a ustedes Es estudiar, bro Terminen su colegio Terminen la secundaria, hermano Anímense, pa Anímense a estudiar A sacar ese caos, hermano A estudiar, loco Uy, me duele mucho Me duele mucho la garganta, pa Si no, pues que Decir que fue mi hijo en los estudios Si, loco A mí me haría pena decir Como que Ey, no Perdíseme a tres en el colegio Papi, no Hay que meterle ánimo a eso Hay que meterle ánimo a eso Uy, si, bro Toca meterle ganas Porque en este periodo Me fue mal Papi, métale ganas, hermano En serio, vea Chat Hágalo por usted, parcero Hágalo por usted, compita Papi, vea Motívese, rey Motívese a hacer las cosas, loco De verdad No sea como Tamara Que Tamara si no sea Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira Pero estudie, pa Estudie Mano, no necesitaría O de colegio Jonathan, parcero Hay niños Viendo el directo, pa Colegio Eh, sigamos por aquí A ver Eh Vale, sigan viendo chat Bro, en mi escuela Me acosan niñas, bro Chat Hay gente viendo el stream, bro Hay niños viendo el directo, hermano No sean así, compa Por favor, chat No sean así Que ni yo viéndole Por favor, gente Qué buenos tiros, pa Bro, y usted sí terminó ¿Eso estudio qué? Claro, yo sí me gradué Yo me gradué muy joven De 16 años me gradué, parce A mí Me iban a pasar de un grado a otro Porque yo era muy inteligente, hermano Pero mi mamá dijo que no Entonces Yo me gané la mención No lo rentó En quinto, creo Pero nada, nada, chat De verdad que a mí me fue muy bien el colegio Yo me motivaba muchísimo porque Porque nada Eso es lo único que les queda a nosotros El estudio, pa Ah, breve, menor Tiene en frente uno de los futuros mejores psicólogos de Colombia ¿Será? ¿Era que sí, hombre? ¿Era que? ¿Era que sí, Tamara? ¿Cómo lleva eso, Tamara? ¿Cómo lleva eso, hermano? ¿Cómo lleva, Tamara? ¿Cómo lleva eso de estudio, hermano? Cuéntete a ver, cuéntete a ver Cuéntete a ver, cuéntete a ver, cuéntete a ver, hermano ¿Cómo lleva esos estudios, Tamara? ¿Cómo los lleva, hermano? Chat Apoyen pues el stream, bro Quiero ver a esa gente apoyando el directo, hermano Confía en mí Eso pues, confío en usted, mi hermano Con toda pues Con toda, con toda, con toda, con toda, con toda manito No, GG, pa Buenísimo tiro ¿Todo bien, George? ¿Todo bien? ¿Qué bien, papi? ¿Todo bien? ¿Mi rey? ¿Todo bien? Gracias a Dios Bro, yo estoy estudiando Si no me anexan Eso, me rey con toda Este pana es muy inteligente Obvio Bro, yo sé ¿Cómo estamos? Ey, un saludo para Emanuel Pérez Que está por ahí conectadísimo en el stream Loco, que lo que, mi gente Chat Para todos los que me piden pvp Hermano Alisten su casco, pa Traigan su casquito, pa Traigan su casquito, loco No quiero humillarlos Humildad, humildad Traigan su casquito, pa Recomendado un casquito al 4, chat Un casquito al 4, pa Mejor, loco Mentiras, pa Mentiras, molestando, molestando Molestando, pa Molestando, molestando Hombre Bromita Bromita Yo soy de Colombia Solo para Iván, par Vamos, Iván También el director, bueno Ahora, gente Ya tengo mi cuenta de River Claro, cierto Vamos, pues, Tamarita Y mi hermano Ahora sacamos unos códigos También para echar clasificatoria, pa Me gusta, papi Es que Andrés Tamar nunca va conmigo, par Yo sé por qué Estar inhumilde, rey No, no, no Tamar es humilde, pa Tamar es inhumilde No solo para Freider Morán Que está dejando su reacción, loco Muchas gracias ¿Cómo hago para seguirte? Pone exclamación Notify Y listo, mi bro Amigo, pepe, te creo Dale, mi rey Pero apóyale stream La voz de una vez Listo Vamos, dale con toda ¿Y cómo recuperó la cuenta, Tamar? Aparece ¿Cómo la recuperó, loco? ¿Fue muy difícil o qué? ¿Cómo recuperó la cuenta, hermano? ¿Cómo la recuperó? ¿Cómo hizo, mi hijo? Bro, no te incomoda tu soltería ¿Quién dijo que yo estaba soltero? Bueno Eh Nada No dije Nada No dije absolutamente nada, loco Vale Sigamos Mmm Let me print I wanna print I wanna print I wanna print I wanna print Let me print Inzaina Inzaina Ok Me la recuperaron con un correo de una contraseña antigua Me comprobaron Pero vale la pena Le he metido mucha plata a esa cuenta Claro, par Si no Fuera muy Uy, es que es muy Muy duro Perder una cuenta Si es como yo perder mi cuenta, hermano No, fuera Esto es increíble, hermano Por eso tenía que tener usted la cuenta iniciada En En Parse, en un computador, rey O en un teléfono En dos teléfonos, brother Así, pues ¿Me entiende? Que tenía más seguridad, loco Pues No sé si usted pueda, Tamara Eh, ya te estoy siguiendo Un saludo, Iván Un saludo para ti, hermano Muchísimas gracias Aquí comiendo un arroz con pollo Qué rico, parque Mañana comemos arroz con pollo Nosotros en la casa Porque mi hermana Comió mañana Un saludo para Karen Martínez Que está siguiéndome Por aquí en la página Desde Paraguay ¡Ojo! ¡Ojo la hermosa Karen! Desde Paraguay, papi ¡Qué locos! Desde Paraguay, manito ¡Oh, qué buen tiro, hermano! La buena, pa Dice Te mando ID ¿Para qué? ¡Ey, Kevin, parcero! Te voy a silenciar 15 minutos, parcero ¿Listo? Te voy a silenciar de una vez, bro Estás muy tóxico, pa Perdón por hacerte esto, rey Pero Aparte que le digo yo, chat Le digo de corazón Y de humildad, loco Apoyen el stream, amigos Apoyen el directo, hermano No me hacen caso, pa No me hacen caso, rey Entonces es muy difícil, hermano Así que no guardan conmigo Pero no apoyen el stream, brother No, chat Muy inhumildes, pa Muy inhumildes, hermano Ey, bro, usted no tiene una cuenta, por favor Y que es que me humillan mucho Por aquí, no tengo que hacer nada Y van, parcero La verdad es que no tengo cuentas Para regalar, bro No tengo cuentas para regalar, brother Aparte de eso, mi rey Si tuviera cuentas Creo que la sortearía No te la regalaría a ti, hermano Siento sincero, hermano Siento sincero, sincero, sincero Esto la regalaría, hermano La sortearía para todos los usuarios Hola, bro Hola, Kevin ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me viene el directo Vale Ok, este tema se puede jugar bien Ese alambra Le sigue la página 533 días Ay, mi madre Ay, mi madre El bicho, pa Ey, buenísimo, pa Muchas gracias A las antenas, papi Te agradezco, hermano Muchas gracias Muchas, muchas gracias, brother Muchas gracias, muchas gracias Por apoyar mi stream, loquito Gente, ya saben ustedes Que pueden apoyar el stream Con sus reacciones Y sus compartidas, eh Vamos con toda Me saluda, bro Soy de Ecuador Uf, me encantaría ir a Ecuador, parce Quiero ir a Ecuador, loco No sé por qué quiero ir a Ecuador, bro Siempre quiero ir como a Ecuador, loco No sé Primero que todo Quiero conocer también Mi país Ir a San Andrés Conocer la isla de San Andrés Providencia, ¿no? Pero No sé, pap Luego salgo de mi país Y eso, men Se activó los hacks Lo que pasa es que me estoy regalando, por si Por ejemplo, en esa ronda ahí Me la regalé un montón, loco Me la estoy regalando muchísimo Pero a ver si le puedo jugar mejor, bro Ahí sí me la regalé un montón Vale, me la regalé un montón ¿Quieres comer encebollao o qué? No sé qué es encebollao, hermano No sé qué es encebollao La verdad no sé qué es encebollao Igual este puede perder, hermano La verdad es que ni me interesa un poquito, hermano Si no me gana Si yo pierdo, no me importa Si yo le gano, no me importa Si él me gana, no me importa, la verdad Le reconectaron No, el más juega así, pa Él juega bastante Él juega bastante Él es un buen jugador Él es un buen jugador Yo he jugado con él varias veces, bro Ya está Encebollao con clanch ¿Quién es encebollao, hermano? No le puede ganar, bro No eres capaz de ganarle Chat No empiecen con sus cosas tóxicas Que los permabaneo, chat De verdad No empiecen con sus cosas tóxicas Que los permabaneo, hermano Los permabaneo En serio Los permabaneo, chat No me importa No me importa quién sea, hermano Los permabaneo Hola, pollito Hola, Ingrid ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, hermosa ¿Qué región? Bro Soy región de Estados Unidos Eh... Un poquito por ahí ¿Encebollao? No sé qué es encebollao, hermano No sé qué es encebollao, la verdad Eso ahí en Ecuador, dice Josías No sé qué es encebollao, hermano La verdad que no tengo ni idea Yo tengo ni idea de que hay encebollao Pero bueno Suena, suena rico, eh Suena bastante rico el encebollao O sea Se lee, se lee, se lee Sabroso, hermano ¿Dónde está? ¿Cómo me pego de tiro? Ok Juan Manuel Bienvenido al directo, mi hermano ¿Cómo está bien o qué, loco? Bienvenido, papi ¿Cómo estás? Saluditos Bienvenido al directito ¿Cómo me le va, hermanito? Bienvenido ¿Cómo estamos, brother? Se cojo ahí Este me agrega muy bien Solo de banear a hablarte, ¿crees? Venga, Juan, Juan, noé Papi Vaya con su mamá Y dígase Bambi ¿Tú me diste leche cuando yo nací? ¿Por qué, hijo? Porque soy retrasado mental Listo, bro Va a preguntarle eso a su mamá, parcero Va a preguntarle eso porque Con eso 12 años que tiene su, bro Es mejor preguntarle Pa, pa, pregúntale a su mamá Pa, pregúntale a su mamá, hermano Mejor, mejor, mejor Es mejor Es mejor que lo haces y preguntes, loco Es lo más delicioso también las mujeres Dice ¿Cómo? Hey, un suelo para Angie Luján ¿Cómo estás, hermosa Angie? Bienvenido al directo ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Angie, hermosa? Ay, ya Con que los calles todo bien Bueno, ya, ya Bueno, sí, está bien Está bien, está bien, está bien Ay, ¿cuánto dura eso? Ay, Dios mío ¿Cuánto dura esa vaina, Rokio? Ay, ¿cuánto dura esa vaina, Rokio? Ay, sube mucho los tiros pa Me da pego, ni yo solo tiro la cabeza GG, bro Buenos tiros, parce Voy a preguntar yo también ¿Por qué no? Hey, buen pvp, Sergio Hermano, juegas bastante bien, loco De verdad Jugaste muy bien, Sergio, hermano Vale, chat Eh, ¿quién del directo, pa? Eh, deja su salita, hermano Va a jugar con ustedes, brother ¿Quién de la sala, hermano? ¿Quién del directico? Solo jugaré salas, bro Con la gente que apoya el stream, loco Con la gente que ve mis directos y todo eso, hermano No es que yo me crea mucho O no es que yo sea como que muy inhumilde, pa Lo único que estoy pidiendo es que apoyen el stream Bueno, le damos de una vez, hermanos Le damos de una vez con un buen pvpcito Eh, dice por acá Un saludo para Juan Manuel Hernández Que está poniendo el stream, bro Un saludo para ti, hermano ¿Cómo le va? Le regalo salas Gente, si son salas amarillas Mucho mejor, eh Si son salas amarillas Mucho mejor, hermano Por favor Si son salas amarillas Les agradezco, bro Son salas azules Bueno, está bien, pa Póngala, póngala Está bien, loco No pasa nada, hermano Es que me gustan más las salas amarillitas, brother Bro, me gasté todas las salas con usted Mentiroso, pa Mentiroso, pa Mentiroso, loco Mentiroso Mentiroso, loco Mentiroso Bueno, si nadie pone salas, pa Me juego una partida de todo De los escuadras, bro Ya está Si nadie pone salas Me juego una de estas y ya está, hermano Me juego una de estas Y me juego solo Que lo que Hola, ¿cómo estás, hermano? Saludos No solo para Carlos Espinosa ¿Cómo estamos? Bien, el director, hermano ¿Cómo nos vamos? ¿Ven o qué? Saludos I wanna be in the map Great We're in China Yo voy a poner Yo voy a poner el moderador de Yo voy a poner de moderador a Ingrid Y se me olvidó, parque No, Ingrid tampoco es en stream No, es que si poner de moderador a Ingrid Ingrid tampoco es en directo Muy difícil, parque Necesito una persona que vea mis directos así de seguido, loco Una persona que quiera ser moderadora Pero que vea todos mis streams, brother Es que es muy difícil, hermano Y ponerlo de moderador Es que hay gente muy tóxica en stream, pa Uy, no, loco, de verdad Me encantaría que una persona en el stream, no sé Una persona que vea todos mis directos y les guste verlos Y nada, que llegue Vea, que una persona que vea mis streams, parque Y le guste como juego No que le venga solo a pedirme pvp Es como que, ay, papi, jugamos pvp Y luego se va, poro Que pereza, loco O una persona que venga a pedirme cosas como jugar Y siempre se van Juegan y se van, pa No, no quiero tener seguidores, brother Quiero tener otro tipo de seguidores, brother De verdad O sea, me gusta tener un moderador No, una moderadora Que esté conmigo en los directos, parque No tenía gente que se va así de la nada ¿Qué región eres? Región de Estados Unidos, Nelson, ¿cómo vamos? Sergio, Sergio, gracias por las 30 estrellas, brother Te agradezco un montón, loco Jugaste muy bien, Sergio Jugaste muy bien el pvp, bro Jugaste bastante bien, loco De verdad que sí, pa Como yo todos los días, jodiendo ¿Me saludas? Un saludo para Mario Cuenca ¿Cómo estás, bro? Bienvenido al directo, hermano Ahí compartí, hermano Gracias, Carlos La buena, mi rey Es que tener moderadoras es difícil, eh Tener un moderador bueno, así, activo Es difícil, pa Es que moderadora Para seguir las moderadoras Hay mujeres moderadoras que Ay, papi Insanas, eh Insanis, insanas Insanidis Sergi Rodríguez me apoya con 30 estrellas Bueno, canta de estrellas Y se apaga de stream Baros, no tiene ni para donarme 5 estrellas No moleste, parcero Ni un cabecero, pa Man, bro Estoy manquidísimo, choc Bueno, un cabecerito ahí Así por ir a mi compañero Te río, papi Y ese man Mientras yo lo río Lo lootea, ¿cierto? Que bacano, bro Eres genial, loco Eres genial, brother Ya mirás Es que es en serio Es en serio Es en serio La gente que dice ¿Cuántas estrellas puedo pagar? No tiene ni para Ni para 5 de avance Ok, ahí estoy Dale, Sergi, hermano Es que, papi Papi, acéptalo, rey Estoy en pvp y se va, loco Yo sé que sí Pero no se preocupe, Sergi Ya Ya, lo perdono Pero no lo haga Es que mucha gente lo hace así Me hace sentir mal, loco Mucha gente juega conmigo Y se van, loco Así como Juegan pvp y se largan, loco Pero bueno No pasa nada No pasa nada, de verdad ¿Cómo va a entrar a su clan, pana Miguel? Es que mi clan está abandonado ¡Tamara! ¡Tamara está por ahí! ¿Activamos el clan o qué, Tamara? ¿Lo reactivamos o qué? ¿Qué pasa, loco? Sergi Rodríguez me apoya con 30 estrellas Perdóname por hacerte pensar Que vengo solo por pvps Yo siempre me quedo después de eso Solo que me da pereza comentar Está bien Está bien, Sergi, parcero Está bien, loquito No pasa nada, rey Ya todo queda 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 A ver A ver ¿Cómo vamos? Activen, activen Pues Lo que llega a Tamara Aparte Si Tamara dice que decide Una ¡Ey, Lujo! ¿Cómo está? Lujo hermosa Bienvenida al directo ¿Cómo le está yendo, Lujo? Bienvenida ¿Qué más, Lujo? Bien o qué Manco Manco Mancote Se me irá Y ponemos ese clan otra vez ¿O qué? Se me irá, Andrés Por lo que le pregunto Se me irá, mi rey Se me irá, mi rey Ay, Sergi, pa Bueno, Sergi Me perdona, pa No le doy a decir eso, pues Pero es que Bueno, Sergi Está bien Está bien Me perdona, pa No le doy a decir nada Entonces Porque se pone a llorar No, mentira Ya, Sergi Bueno, bueno, pa Bueno, está bien Está bien Está bien, Sergi Lo quiero mucho, pa Ya, bueno, pa Está bien Está bien Pues está bien Está bien Sorry, sorry No lo voy a hacer No lo voy a hacer, bueno Sergi Rodríguez Me apoya Con 30 estrellas Yo me entretengo Aquí te pido PVPS Porque no tengo Con quien más jugar Eres al único Que le dono menor que 3 Nah, loco Ya, con eso Me, ya Esta otra vez Me volvió a enamorar Con las palabras Ya me enamoré otra vez De ti, bro Hacerle una Ahorita damos Eso porque a mí Me cuelga Sacaron del clan Para que me invité a eso Parce, no lo sacaron ¿Sabe qué es lo que pasó, Andrés? Usted me puso Líder interino Cuando se me puso Líder interino Creo que cuando lo ponen A uno de líder interino Si el líder se va Por un mes Lo saca automáticamente Y me ponen a mí El líder, bro Pero hágale, hágale Que yo lo invito otra vez Al clan Y le pongo líder, bro De una No te preocupes Hágale que Bueno, ahorita Andamos por whatsapp, bro Más tarde Andamos por whatsapp, loco Para activarlo Y meter toda esa gente Al clan Al clan Todo eso, rey Igual creo que la gente De estar muy activa Para hogar Manco 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 Re manco Mis amigos Re manco Asesinato Doble ¿Qué más soy yo, perro? Y le hago el mote Para que se ponga bravo Y le hago el mote Para que le dé rabia Para que diga Uy, este perro Para que le dé rabia Para que le dé rabia Para que se enoje Para que se encuere Digo, para que se enoje Para que se enoje Para que le dé rabia 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 Que es despertar con la pichadura y ver a un envío Me estremezco Una vez, parce, una persona me escribió Por interno Me mandó un mensaje, parce, diciéndome que es que Que él Se había hecho la jalación Con un directo mío Yo, what? Parce, se los juro, una persona me escribió Diciéndome así, bro, que se había hecho la jalación Con un directo mío, yo, what? La gente está loca, hermano Un saludito para Lili Partida Lili Partida está por ahí conectadísima Lili Partida llega a ser No, es que mis amigos son re malos Lili Partida llega a ser un buen momento para ganar esa partida Para ti, hermosa, la voy a ganar por ti Bueno, y te la voy a dedicar, sí, sí, sí Está difícil porque estoy solo Versus cuatro, ansioso por ser Partido del NG, ojo, pero vamos a cambiar el nombre Vamos a cambiar ese NG Sports Vamos a ponerle Clan de NotGeorge Uf, no, o NotGeorge ¿Cómo le ponemos al clan, pa? A ver, díganme ni ideas, bro Le ponemos un nombre al clan y todo el mundo se une al clan, pa Jugamos bien bacano ahí, bien, bien, bien chévere, hermano Ah, ¿se me viene con una escopeta o qué, pa? Míralo como se espera Llame Llame Me hace motes y todo, what the fuck No, me la recontrapresiona, ahora me hace motes Nah, GG, pa Nah, GG, hermano Miren, miren, miren Ay, loco, no se puede hacer un emote, pa Usted le hace un emote, hermano Papi, se mueren, esa gente se muere, pa Esa gente se muere, hermano Solo, les hice solo un emote, pa Solo les hice esto Solo les hice esto Y todos empezaron de moteros No se les puede hacer emotes, pa No se les puede hacer emotes Ay, esa gente sí me va a dar risa, loco Ay, Dios mío Ay, no, no, no No se les puede hacer emotes, seguro Nah, es que mis amigos son re malos Gente, dejándose apoyo en el stream Dejándose compartir sus reacciones, pa Vamos a apoyar el stream, loco Vamos con todas, mis amigos Otras me agarraron solo Nah, pa qué le hice emotes Pa qué me pongo a hacer el emote Si mis amigos son re malos, pa Nah, jeje Mire, 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 mire Ay, no, no lo pude ver Ahora, cómo se pone el botón para suspender el emulador Uy, loco, no me acuerdo, chaval No me acuerdo, hermano No me acuerdo, parce No me acuerdo No me acuerdo cómo se pone la vuelta Oiga, chaval, voy a sacar código de la escuadra Bueno, si quiero hablar conmigo, pa Ya que nadie pone sala Va a sacar, va a sacar códigos de, 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 de De la escuadra, hermano Para que suenan conmigo, chaval Los y las que se van a jugar conmigo con PVPs Digo, sala de doble de escuadras Únanse Bueno, va a sacar código, chaval Va a sacar código para que se unan, brother Al F4 ¿Qué hace eso, bro? ¿Lo presiono? ¿Qué hace eso, pa? ¿Me puedo no jugar mejor? ¿Pego más rojos o qué? ¿Cómo es la vuelta ahí, manito? Manito Manito Uy, es que son veras ratas ¡Primera sangre! ¡Pego mieu, pa! ¡Ah, la bestia! La están campeando Ya lo leo, ya lo leo, ya lo leo Ya voy Un momento, hermano Ya lo leo, parcero Ese compa ya está Sí, chat, ya estoy muerto, pa Esto se perdió hace rato, bro No, esto se perdió hace rato No sé para qué le hice mote Es que le hice mote Porque le maté a los cuatro, pa ¿Ya me viste, rey? Estoy aquí ¡Ojo, lujo! Lujo, me estás excitando, eh Lujo ¡Huevón! Ese man se asustó de una vez Cuando me vio, pa No, hay que pensar, bro Vean ese manco, vean ese manco, pa No, bien manco, rey ¿Cuál le desea esa manito? La ganamos, pa La ganamos, pa Se viene bullá Sí, se me lo está más tocado que ella DJ papi, la ganamos, chat ¿Qué es lo que, mi gente? Ah, mi hermano, si bien La ganamos, pa ¿Qué es lo que? Venga, chat Ahora sí me invitan, ahora sí me invitan Espera, espera, espera Espera, espera Ahora sí me invitan pa Reírmeles, pa Está negro, está negro, está negro ¿Cómo es que se llamaban? ¿Cómo es que se llamaban, pa? Espera, déjame ver Juegos Meliodas No, no, no Estos son mis amigos Niño Kalu Malu Era un clan, parce Malu Crisinho ¿Quién era este? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se desconectaron? No parecen, pa No parecen en el juego ¿What? ¿Apaca? No parecen, pa No pasa nada Y si le pierde Vuelve con Q1 La ganamos, papi ¿Qué es lo que, mi rey? ¿Qué rollo, bro? Ya estamos activos, bro Dímelo, papi Venos, gente A ver Vamos a echar unos dos de escuadras, pa Vamos a echar unos dos de escuadras, rey Ya que la gente no está apoyando el stream La gente no está apoyando el directico La gente no quiere poner salas La gente está con lloros La gente está en modo lloros esta noche, pa Así que una sin al código ¿Quién es Juan? ¿Quién es este? El man ¿Quién es ese? ¿Quién es ese man? Entró, entró así son fansón, pa Entró súper rápido, lujo ¿Cuál es ese, manito? Dime qué región eres, please O región de Estados Unidos Juan ¿Quién es usted? ¿Me dices ya? Si nadie habla, lo expulso Adiós Tres Dos Uno Adiós Ay, yo soy muy inhumilde No, venga chas Molestando, pa Molestando, pa Únanse, 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 únanse Molestando, rey Molestando, loco Molestando, 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 pa Únanse, únanse, únanse La gente está muy loca Fuego me engañó Dijo de una insignia especial ¿Cómo? Tiene cinco insignias Lujo Ay, mi madre 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 ¿Quién es de la música? ¿Quién es de la música? Aquí están la música Venga, van así Venga, chat No, esta gente no quiere hablar, pa Ey, no, loco De verdad Yo quiero escuchar esas voces, pa Yo quiero leer esas voces lindas Esas voces ricas Si no hablan Si no hablan Tengo las necesidades de irme, pa De verdad Uy, cien grandotas de Lili Partida Lili Partida me apoya con cien estrellas La quiero mucho ¿Cómo estuvo el día, hermosa Lili? Tan linda, Lili Muchas gracias, precios O sea, te quiero un montón Bueno, te quiero un montón, Lili De verdad que sí Lili, Lili podría tener Espérense Lili podría tener Lili podría tener Más de cinco insignias Estoy viendo el directo, pa Lili podría tener Más de cinco insignias A ver No, ¿sí? ¿Sí o no? Lili, tú tienes insignias Lili tiene cuatro insignias, parce Tiene la insignia de Colaborador Estrellas Día de los videojuegos Y fan destacado Le faltan dos insignias Más No, vale Ya no alcancé Sergi, papi, ahorita Ahora tocamos Papi, ahorita No te preocupes Oye, es que Sergi Vea Sergi Hoy si comenta Hoy si está activo Si ve, si ve, si ve Si ve, si ve Que va, el que no tiene plata Se compra en cines que quiera Ojo Andrés, hermano No sea tan Cierto, cierto Cero humildad Uno pana fresco Dice Ya compartimos, bro Muchas gracias, loquito Gracias por compartir mi stream, brother Jugamos PvP Harto, hagamos PvP, hermano Ojalá, hagamos PvP Lili partida tiene tres insignias Tiene mucha insignia Lili partida hermosa Ey, no Pero valen más ching No, no No, no Pero valen Ojalá pierdan Digo Ojalá Bueno, si perdemos Ojalá pierdan No Lujo con cien grandes Primera sangre ¿Qué está pasando? Lujo con cien Mujeres, brother Lujo Brifima me apoya Con cien estrellas Cien grandotas, eh Indicador ordinal femenino Ya vi como cara Llorando de risa Cara de payaso Cara de payaso, dice Ay, mi madre Chao, bro No te vayas, Carlos Yo te quiero, pa Yo te quiero, yo te quiero No te vayas del stream, loco Chao, bro Ya me voy Esa gente no quiere hablar Sí, esa gente no quiere hablar del stream Mejor mi silencio, pa Te los expulso Es que tiene falta Hacer lo que quiera, dice Ojo Juguemos compes ¿Qué es compes? Quiero mi insignia No me la da ¿Insignia de qué, lujo? ¿Insignia de qué, hermosa? ¿Cuál insignia quieres tú? ¿Qué insignia quieres, lujo, hermosa? Dime No, usted no hace ni caso, puerco ¿Que no hago caso de qué, bro? Andrés, ¿usted qué quiere, parce? Dígame qué quiere usted, pa ¿Qué quiere, loco? ¿Qué quiere que qué, papi? Vente, está muy Está muy grosero, pa ¿Qué pasó ahí, crey? Vente a la vez, bro No, pero me maten Hola, bro Hola, Carlos Me voy, pana Tengo que partir de fútbol Dale, rey, que ya fue bien en su partido de fútbol Cervezado por su boquita Oiga, Andrés, parche Vínteme, pues, a la cabaña del rey Vínteme esa fiesta, pues Yo le caigo, pa Yo puedo ir, eh Yo tengo moto, mijo Yo tengo moto, pa Yo puedo ir, yo puedo ir Tengo la motobomba, rey Asesinato Tengo la motobomba, puedo ir Una, una que dice aquí el Facebook Pero nada más me la deja Nada más, nada Pero nada más me deja Aquí una que dice, aquí Una que dice aquí el Facebook What? Lujo, ¿qué? O sea, tú quieres la insignia que tiene Lily Partida La insignia de videojuegos ¿Quieres esa insignia? ¿O cuál insignia quieres, tú, hermosa? Es que la insignia de videojuegos La verdad no sé ni cómo la consiguió Lily No tengo ni idea cómo la consiguió Lily Partida Pregúntale a ella Pregúntale a Lily Partida cómo consiguió esa insignia No tengo ni idea cómo la consiguió No sé ni cómo se la dieron, la verdad Pero la tiene Ella tiene la insignia de videojuegos Si no estoy mal Vamos ahí Estamos hablando como Toca poner 50k Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a llevar cantante o qué? ¿Van a llevar cantante? ¿O cómo la vuelta, hermano? ¿Qué es que van a hacer o qué? Ah ¿Vas a entrar al Steam de nuevo Y que haya un rolo de Que es que sus habitantes Sus habitantes son una mazura? Escucho, no ¿Qué es eso? Creo si es esa Lily Partida ¿Cómo conseguiste la insignia de Que tú tienes? Ni ve que estoy en el color ahora ¿Pero qué van a hacer, pa? ¿Van a llevar cantantes o qué? ¿O qué van a hacer? Cuente No, 50 50 meses No, son mucha plata, bro Tienes acento de puerto De puerto De puerto, pa ¿Qué es eso de puerto, loco? ¿Qué es eso de puerto, mano? Yo soy de México, mano Yo soy de por ahí en México, güey Ah, a la bestia, bro Yo vivo en el cielo, loco Yo vivo en el cielo Lily Partida en otra 100 grandotas La quiero mucho, Lily ¿Verdad? ¿Cómo le fue hoy, hermosa? Ni siquiera me ha saludado Ni siquiera me ha saludado, Lily Ni siquiera me ha dicho hola Ni siquiera responde mis preguntas Ni siquiera me dice cómo le fue hoy Nada Qué inhumilde Qué inhumilde Gracias por A100 Grandes, hermosa, Lily Gracias, hermosa Me encanta esa alerta, bro Me encanta esa alerta Esa alerta No sé, esa alerta es como única Paja, esa alerta es mía, loco Esa alerta no se la roba a nadie Esa alerta yo mismo me la inventé, pa Me escuché Escuché por ahí En YTE Una canción Y dije, esta canción Va para mis directos, pa Y me encantó esa alerta Me encantó Eh En la partida si sigue ganando Le va a llegar el ne ¡No! Elimine, elimine esa Elimine ese comentario O lo banea Facebook, rey Lo banea Facebook, rey Esos errores comen Es que caldo de huevo con leche Uy, rey ¿Quién más no le gusta Ese caldo que hacen en Bogotá, bro? ¿Quién más no le gusta ese caldo, bro? A mí no me gusta Lo obvio ese caldo En serio, bro ¿Cómo se llama ese caldo? Es un caldo con leche Uy, no, bro Hola, princeso Hola, princesa ¿Cómo estás, hermosa? Buenas noches Lili Partida Lili, la patrona del directo Papi, qué loque, moño Tan linda Lili Como me regalas otra ¡Cien grandes, pa! ¡A la bestia! Lili Partida me apoya Con cien estrellas Hola, princeso Lili Partida Que se le puede responder la pregunta A Lujo Que ella quiere tener la insignia que tú tienes La insignia de... ¡Ah, mire! Dice Día de los videojuegos Obtenida por enviar estrellas Durante un evento especial Entre el 11 de septiembre Y el 19 de septiembre Los 22 Pero estamos en septiembre, ¿no? Pero estamos en septiembre Pero estamos en septiembre En la partida Eh, Lujo ¡Ah! Espérense Tal vez Tal vez esa insignia se la dan por... Esperen, chat Esa insignia se la dan a ustedes por... Por... ¿Por qué? Por... Por la fiesta de estrellas, pa ¿Será? O sea, cuando se activa la fiesta de estrellas Ahí se la dan a ustedes O como... No sé cómo es la insignia, la verdad No sé cómo se consigue esa insignia Dice que se consigue en un periodo De 11 a 19 de septiembre Pero creo que es en fiesta de estrellas Eh... Si... Ve Leonani no quiere poner 50 mil Amarrado Amarrado, dice ¿Quién sabe? La única que sabe es... Lili Partida La única que sabe es Lili Partida Ella es la única que sabe, pa Gracias para otras 100 grandes Hermosa Lili, la verdad Venga Andrés, parche Ese llama a Changua Exacto, llama a Changua ¡Juan! 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 Ahora sí te escucho, bro ¡Juan! 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 Lili Partida Quiero jugar conmigo unas partidas De Free Fire Que vea Aquí está Juan Que nos acarrea los dos Quiero jugar contigo Pues una es el código, pa Se buggeó el código ¿Por qué? ¿Qué pasó, Crick? ¡Carlos! Hable, Carlos O lo expulso Esperen Carlos, si no, lo expulso Adiós Le voy a dar 5 segundos Para que hable 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuál Carlos? ¿Qué llamaba Carlos? Ese es Carlos Ese es Carlos Se buggeó el código Vení, este es de arena, pa Solo Westcall Nindo No, solo JH Pa, que bendición, ve 77 JH, pa Bendición, que bendición ¡Ey, solo para la hermosa Kelly Cañas! ¡Ojito! Por ahí conectadísima Kelly hermosa ¿Quién se rió, pa? Pa expulsarlo ¿Quién fue el que se rió, pa? ¡Ey, sin risitas, por favor! ¡Sin risitas, pa! Ah, bueno, bro No, Carlos, por molestar, pa No se ponga bravo No llore No llore, no llore Por cierto, uf ¿Qué capituloso del de House of the Dragon? ¿El de quién? ¡Ah, sí! Esa es la nueva serie que salió de... ¡Parse! Esa es la nueva serie que salió de Juego de Tronos, ¿cierto? Me la quiero ver, pana Me la quiero ver Pero como Lujo Brissima tiene mucha plata Ella... Ella compra HBO Max Y uno bien pobre con Cuevana Ella con Netflix Ella con Disney Plus Ella con toda esa vuelta Y uno con... Con... Páginas piratas, bro ¿Quién va a que me pague Netflix? Deja de rata Pague, pague Netflix Rato Se trabaja ¿Qué ratota, bro? ¿Sí es esa? ¿Sí está chida o no? ¿Sí está buena Lujo? Bueno, Lujo sí está buena Pero la serie sí está buena Saludos, bro Un saludo para... Jefferson Rodríguez ¿Cómo está, mi hermano? Bienvenido al directo ¿Cómo me le va? Prácer, bienvenido Hola, tuve más trabajos, pa Dios lo bendiga Pase buena noche Dale, Tamara, papi Que tengas... Vea, sí, Tamara Si no quiero hablar conmigo, pa Sí, ahí sí no quiere hogar Le dije que íbamos hogar Y no me dijo nada, pa Es que sí, pa No, es un humilde, Tamara Tamara no quiere que lo acarre, pa Tamara es un humilde, verdad Quiero amarrar Sin querer poner 50k Eh, no Eh, ¿cómo lo supo? Ah, yo supía Y yo soy la rata, puerco Sáquese que no, maestro manco Lo saco, pa Ay, ay, cupo, Gorgue ¿Cómo que Gorgue? Cupo, ¿de qué, pa? Le invito una chenga Para que se mantenga desperto Desperto No sabe ni escribir, parce No sabe ni escribir, loco No sabe ni escribir a Andrés, loco Los Andrés no saben escribir Qué asco, pa Tengo la de trabajos, pa Ajá, escúrime ahorita para el clan Dale, papi, de una Dale, dale, de una Ahora, ahora Vamos a activar el clan, pa Vamos a reactivar el clan Y vamos a jugar Vamos a jugar Eh Vamos a activar el clan, pa Vamos a activar, brother Vamos a activar el clan Y vamos a poner Insanity, brother Vamos a poner ese clan Lindo de lo lindo, papi Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 panas Sí, 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 muchachos Vamos a poner ese clan De lo más lindo, rey Vamos a activarlo Y vamos a hacer un clan buenardo Sí, chat Voy a activar el clan, bro Y le vamos a cambiar el nombre Y le vamos a poner un nombre Bien bacano, rey Yo le saco compras Manden IT para entrar Ay, cállese No deja ahogar a los insanos, pa No, eso no inicia Hola, bro, ¿cómo estás? Eric, bienvenido al directo, rey Hola, bro, saludos Hola, Jesús, piña Uy, tengo un hambre, pa Me he comido ¿Son las nueve de la noche? Ah, sí, son las nueve de la noche, sí Tamara M. De Cano Papi Soy el líder, mi rey Papi Líder del clan, papi Papi, líder del clan, mi rey Papi Soy el líder, mi rey Soy el líder, pa Voy a sacar a todos esos mancos de aquí, bro Voy a sacar a toda esta gente Voy a dejar solo a Dopa ¿Qué son esos bots con los que andan a jugar de escuadra? ¿Los saco, pa? ¿Los expulso? No, mentiras Son juegan, juegan bien, juegan bien Son fancitos Mentira Es que no hablan, pa Digan algo No hablan, pa Es que no, rey No hablan, loco Muy duro Digan algo Algo El que me haga este moto Le regalo 100 diamantes No tengo ni los paquetes descargados Bueno, bueno, lo pongo más fácil, pa El que me haga ese moto Le regalo 100 diamantes Bueno, lo tengo descargado ¿No tiene las estruas descargadas, pa? No Lo estoy mirando en el extremo Efe, bro Efe, manito Efe Dice Jaja, son sordos mudos ¿Por qué no hablan? Uy, qué feo hablan Papi La voz no hace el jugador ¿Sí o no, manito? ¿Manito? ¿Pero? Dice lo que la voz no hace el jugador Efectivamente Estoy mirando aquí la cara de la Andrés Mero hombre Dice lo que lo puedo m treat Pero bueno, K Tio No lo photography ¡No me huiste, pa! No, no me huiste, rey Lili Partida me apoya con cincuenta estrellas Ani Ay, qué pousa Yo entro y lo hago cara pidiendo silencio Vea, Lili Partida Quieres jugar Quieres jugar y te invito Tú solo dime Como quieras hermosa, si quieres jugar conmigo Te invito de una vez y jugamos Esa risa de voz, déjame reír parce Déjame reír, yo veré como me río No lo entendí, no, ese Andrés, escribe mal No sabe ni hablar No entiende, nada Oje manito Ahí se escuchó re tierno Manito Le partió, no quiero jugar conmigo parce Ni lujo brisima tampoco quiero jugar conmigo parce Las mujeres no juegan conmigo chat ¿Por qué bro? ¿Qué pasa manito? Yo que he hecho en esta ya para manejar No te despesó de las mujeres bro Oiga, no quiero empezar esto bro Ay no No, hacker Hacker, déjenme iniciar la partida por favor Si no me hice esta partida No, no sé qué pasa ahí loco Hola bro, ¿cómo estás? Bien Sebastián Sentenlo de usted Yo soy tu mujer No, Jorge Jorge Chat ¿Saben ustedes? Yo no me llamo Jorge Yo no me llamo Jorge pa Yo me llamo Javier Ahí me da nervio la verdad Ay, ya empezamos Excusas pa Ahora que vamos a salvar en la bro Ah, no se puede Esto sí se puede reclamar Tocayo Sí Es que Javier Papi, yo soy Javier Les muestro mi célula, chat ¿Quién es que les muestro mi célula? Javier, te creo O sea, póngala, póngala Póngala, póngala Hermano Eres mi hermano Bro ¿Qué? So Bro ¿Qué? So No, chat ¿Qué pasó, manito? ¿Qué pasó? ¿Cuál es esa, pa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, manito? ¿Cuál es esa, pa? Venga, esto lo inició Por el gran maestro, pa No GG Bro, adiós Lo siento mucho, Crick No, no hay princeso Venga, una después, Juan Canso, ven No, usted no se ríe De unas tonterías Papi, déjeme reír Como me la gana, loco Chat, una escena al código Una escena al código Una escena al código Jugamos, pepe Sí, seas Póngala, hazla Ahí la creo Aguánteme Hágale, parcero Si esto no Chat Es primera vez Que veo Una persona Con el más dos Aniversario de seguidor Sigue en los Jorges Por dos años ¿What? Primera vez que veo Se insignia, loco Chat Chat ¿Pueden comentar Esclamación Follow Wasp? Quiero ver sus días ¿Pueden comentar Esclamación Follow Wasp, bro? Quiero ver sus días Para A la bestia Lucas Lucas Me sigue dos años Increíble Hermana Y también Y también se va a estar En centeno, bro Aparte de ese bot Por eso me va a pena Aguar con usted No, no te de pena No te de pena Chat, recabo esos bombones También, eh Pueden recabar bombones Chat Estoy dando Estoy regalando bombones Parse Mi inbox Segastián Vamos a activar el clan Parse Ya lo hablamos hoy En el directo, rey Tranquilo, ahorita le respondo Parse Le respondo, rey Lo vamos a reactivar El clan, loquito Vamos a reactivar El clan, bro Lo vamos a hacer realidad, bro Vamos a reactivar El clancito, hermano Oye, dímelo Eh El y Liber ¿Cómo estamos? Ni pa' escribir Ni pa' escribir Y sabe Andrés Parse Andrés ¿Cómo decidió en la música? No me siguió contando Papi ¿Cómo le fue en la música? Y toda esa vuelta ¿Cómo le sigue en la música? ¿Y si saca musiquita? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Vuelto a sacar música? Bueno, haga mora Y juega a FIFA Va a tener más espectadores Es que FIFA Hay que jugarlo En, en, en Es que no tengo FIFA Al 22 O si no lo jugaría, hermano El y le partía No quiero dar conmigo Eh, clasificatoria conmigo El y le partía No quiero dar conmigo Ni lujo Ni nadie Si ve En dos meses Un poco años Y un día Después lo dejo Lo dejo de seguir Ah, bueno Haga lo que le dé la gana Parcelo Haga lo que le dé la gana Haga lo que le dé la gana Hermano Haga lo que le dé la gana Chino Chat ¿Quién es más veterano Aquí en la página? Lujo me sigue 65 días Con mil dad Y Lujo se suscribió por mí Dos meses Lujo ya se ha visto Conmigo dos meses también ¿Qué más por aquí? Andrés me sigue 627 días A la bestia Juan Ortiz me sigue 702 días Ojo Ojo, eh ¿Cuántos días me sigue? ¿Cuántos días me sigue? Lili partía Quiero verla Lili, ¿puedes comentar Exclamación follow? Hermosa, te quiero ver Yo llevo poquito tiempo Sí, ya es poquito tiempo La verdad que sí Lili partía ya Un poquito tiempo conmigo Esta gente no habla Bro, a tu despueso a todos Los despueso a todos Que lo que es, manito Humberto, gracias por dar tu follow Y tu... Me encanta Muchas gracias, bro El support size Ese es para colaboradores, brother Eso es para colaboradores, hermano Creo que el colaborador Más viejo que tengo yo Es Yanquiroga, brother Ha colaborado conmigo Más de un año y dos meses Síguenos, yo les decía 500 días Puro mentiroso, hermano ¿Cómo me suscribo? Eso vale plata, bro Eso vale dinero, hermano Eso no es nada gratis, brother Le paso el indes Un club Al indes Hágale, hágale Póngale, pásalo Pásalo, pásalo Claro, claro Hágale, mi hermano Yo llevo una semana Ojo Una semanita, pa Ey, bien, bro Muchas gracias Está bien Una semanita está bien, papi Una semana está bien Eso es lo de menos, hermano Con tal vez de apoyar Bueno, parce Espéreme, pues, bro Le va a pasar un link Le va a pasar un link Y usted abre ese link, bro Y compra la colaboración Y listo A ver Un momento por aquí Mira, bro Ahí te lo paso, hermano Ahí te paso el link, brother Ahí está, papi Ahí está el link, papi Tú le das el link Y listo Te veo ese colaborador, brother Si tú quieres comprarla Ya Bueno Bienvenido a la Si la compras, pa Fuera genial, loco Lo hubiese puesto Varios colaboradores ya, eh Aparte desbloquear Ese sticker para colaboradores Teré con mis amigos En Free Fire, pa Entras a grupo aquí en Facebook Entras a torneitos O desbloquear La insignia del colaborador Eh Nada Un montón de cosas, brother Carlos Reyes No es solo para ti ¿Cómo estamos, mi Rey? Buenas noches, bro ¿Cómo vamos? Ni menos directo, Rey ¿Cómo estamos? ¿Es la región de Estados Unidos? Exactamente Juan Ortiz, brother Juan Ortiz Tienes toda la razón, bro Estados Unidos es la región, loco Uy, ese man casi no lo mato, pa No, le quedan en la cabeza y me mataron, bro Bro, ¿dónde está el... Es usted mismo Es usted mismo No me da ¿No le da qué? El Ibergarán, parcero Bueno, ya me sale tu Instagram Se lo dejo por aquí No, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no No, 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 no No, papi Usted me dejó de seguir, Rey La buena, mi Rey No, no, no ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ni, ni, ni nada Ni, 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 nada No, no, no Nada, 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 nada Nada, 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 nada No, 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 no Cuénteme, cuénteme, Rey ¿Qué pasa, Rey? Bienvenido al directo, hermano ¿Cómo estamos? ¿Por qué tan inactivo, pa? ¿Dónde andaba, Rey? Lo extrañé, hermano ¿Dónde estaba? ¿Dónde ha estado, hermano? ¿Se perdió o qué? Anda perdida, loco Anda perdido, perdón Ja, ja, y vos no me dejaste seguir Porque yo solo sigo a gente Que me apoya en mis streams, brother Usted no apoya en mis directos Por eso, usted es una persona inhumilde, bro Una persona que es inhumilde, loco ¿Para qué seguirlo si usted ni siquiera ve mis directos, hermano? Se pierde un mes Luego vuelve, se pierde otro mes No, inhumilde, pa Muy inhumilde, hermano Muy inhumilde, loco Aquí estoy, ojito Carlos, ¿por qué no madura, hermano? Habla bien Yo era como, hablo Papi Si hablo como me cante la verde Así Ah, hermano Esta mañana tuve clases Por eso no pude Ah, ¿cuál es, parce? Dice Muy bien, entro Y habla Y hable bien ¿Cuál es? Cállese Por eso yo llego de noche ¿Por la qué? Ah, tuvo clases Vale Esta bien, parce Lo entiendo Yo entiendo, pa Hay mucha gente que estudia, hermano Hay mucha gente que estudia Y se ocupa, ¿no? Claro que sí Por eso, voy a entrar a una cuenta Deme un momento, chat Voy a entrar a una cuenta De un man que me pasó una cuenta Que se supone que es de Sakura Vamos a ver si es verdad, pana ¿Será que el man? A ver Esta me pasó una cuenta Que supone que es Sakura Vamos a decir verdad, parce Sería como un Facebook ¿Se imaginan que se da cuenta de Sakura, verdad, pa? No creo, ¿verdad? Me está ilusionando este compa Ahora es una cuenta bot Ahora es una cuenta bot Sí, topa Y me ilusionó Cambiar de cuenta Cerrar sesión A ver Contraseña Un momento, chat Voy a entrar aquí A ver si me deja entrar Ah, no me... Pero me pide el código Bro Ah, pero el parcero no es tan directo ¿Verdad? Pero no es tan stream El parcero Vamos a ver, chat Ya me está, ya me está, ya me está Ya me está respondiendo, gente Un momento Ya me está respondiendo Sí Vale Chat, este man Me ha pasado cuenta que es Sakura, hermano Ojo Se viene cuenta Sakura, pana Se viene cuenta Sakura, pa Quiere diamantes infinitos, dice No, quiero probar esta cuenta Es Sakura, hermano Vamos a ver si entra el parcero Esperemos, chat Un momento, chat Esperemos un momentico Esperemos un momentico Que el man ya viene El man ya viene, pa Que pa, ho Se me dañó el PC No, mentiras Sin bromas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, nos vemos Bendiciones Dale, lujo Que estés muy bien Bueno Gracias por apoyarme en este stream Hermosa Buenas noches Paso Paso A pecar El principal A pecar Donde mantas infinitos Que mantan Hacker, loco Que mantan Hacker En el chat Si el man no llega Me voy ya al director Lo voy a dar Unos minuticos más Si el man no llega Loco Me voy a comer A descansar Ese lujo ¿Para qué viene Si no dura nada, hombre? Luis Durango No diga nada Que usted entró tarde Y ellas duró mucho Ahorita No, lo quiero mucho ¿Cuál es Andrés? Parece Es que en el Facebook Instagram Hablamos bien rico Pa Bueno ¿Se ataquesis llega El parcero o no? Estoy esperando ¿Qué? Listo Ahí está el link De mi Instagram En el directo Ahí está mi hermoso Instagram Parce Mi hermoso Y lindo Instagram Mi hermoso Y hermoso Lindo Instagram Papi Ay Andrés Papi ¿Sabes qué? No me siga Hermano No me siga No me siga ¿Cuál es? Chat Ese mano Llegó Chat Ese mano Llegó Chat Ese mano Llegó Rey Me voy Me voy Del stream Creo que Me voy a descansar Ya Chat Si este mano Llega No lo va a esperar Más Mejor Me voy a descansar Nadie puso La pvp Así que me voy Gente Me voy O me echo Una partida Battle Royale Gente Pero si Dilele partida Conmigo Yo creo que Me voy Ya entonces Del stream Voy a descansar Loco A comer Algo Y Nos vemos El día De mañana Hermano En stream En directo Pa Tiene Yo tenía Ah ¿Cuál es? Esto no puso nada Hermano Esto no puso nada De verdad Me voy Muchísimas gracias Alele partida Por el apoyo Que me dio esta noche Hermosa La quiero un montón También agradecido Con Lujo También agradecido Con Andrés Sergi Y Diego Ruiz Che Muchas gracias Por apoyarme En stream Esta noche Muy agradecido Muy muy agradecido Nos vemos El día de mañana Chet Besos para todos Chao gente